¿Qué es la segunda vez que estoy acá? Es la segunda vez que estoy acá, lamentablemente muy pocas veces. La primera cuando tenía entre 10 y 11 años, de la mano de mi padre, que vino a dar una conferencia sobre cooperativismo, economía. Una idea muy simple en un sentido y en otro sentido muy difícil. La idea básica era que el comerciante, el profesional, el pequeño y mediano empresario, el trabajador, reunieran sus ahorros entre sí, que no se los entregaran al monopolio financiero ni a la banca extranjera, privada, que reunieran y se autoprestaran, que el crédito saliera de ellos mismos, de la riqueza que se producía. Esta es una idea, parece muy simple, pero que tiene y tuvo grandes enemigos. Y él predicaba en cada lugar esto. Y por eso me ocurre esta cuestión tan emotiva de que nos invitan desde muy diversos puntos. En Mar del Plata hay una calle, en Florial Gorini, pero claro, pasa por la puerta de una cooperativa que él fundó. En Rosario hay una plaza, Florial Gorini, que también es la cuna del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y gran parte del cooperativismo ha dado una impronta muy especial a la provincia de Santa Fe. Bueno, y me ocurre esto a hoy, de estar aquí y de agradecerles a ustedes este momento tan particular. Esta idea que él sembraba de la economía social opuesta a la economía capitalista, a este modelo que hoy lo vemos exacerbado desde las políticas gubernamentales, del gobierno nacional. La economía solidaria no solo es una economía distinta al modelo capitalista, sino que también se construye de forma distinta. Por eso, porque se construye desde abajo, desde nuestra potencialidad, desde nuestras riquezas, tratando de retener eso para nosotros y no para el monopolio y los extranjeros. Sino que esto tiene que ver con nuestras raíces en este lugar, concretamente en San Rafael y en tantas veces que él ha venido por aquí. Así que yo siento que este reconocimiento que ustedes le hacen a él es algo muy importante y que él seguramente, más allá de este rincón de nuestro país, sabe también que el nombre de esta plaza es también el nombre de muchos que hoy enarbolan aquí y en este lugar sus propias ideas. El protagonista principal sos vos.